hola chicos qué tal bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les muestro cómo organizo la comida para la semana ya que como saben trabajo me ocupo con los tres niños no me gusta hacer de comer y a muchos no nos gusta hacer algunos sí pero lo que hago es bueno y estoy implementando esto es hacer de comer como para toda la semana y pues gasto un poco más de mi tiempo un día y guardo todo lo demás había comprado estos contenedores en joy les mostré el vídeo pasado que los quería para esto y pues voy a hacer arroz esta sopa no me acuerdo cómo se llama algunas lentejas aquí las tengo como lo que está suelto que quiero poner en frascos más adelante para que se va más bonito y lo normal voy a hacer como la comida que más comemos y lo más fácil aquí estoy poniendo a cocer brócolis ya está casi listo el arroz y es muy fácil como tener todo ya que estoy haciendo una cosa pues ponerlo todo de una vez ya que quedó la sopa voy a agregar jugo de tomate porque mi nutribullet se había descompuesto el vaso de las aspas así es que compré jugo de tomate para no tener que moler pero bueno ya me llegó el vasito para poder volver a moler le voy a colocar orégano y un poquito de sal de ajo lo voy a dejar sazonar un poco y le voy a agregar la pasta pueden hacer también sopita de fideo agregarles verduras en lo personal a mis hijos les encanta la pasta el espagueti la sopa cualquier tipo de sopa les encanta y pues ayuda a complementar cualquier comida pero ahorita pues estoy haciendo esta este tipo de sopa me gustó hacerla así y la verdad del orégano le da un sabor muy 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 rico ahora sí voy a pelar algunas jicamas para agregárselas al brócoli me gusta pelarlas ponerlas a desinfectar un ratito y ya después ponerlas a picar sí 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 no las hago muy finitas porque no quiero que se super cosan y con los brócolis un poquito ya cocidos voy a ponerlas así a coser y voy a agregar agregar un poco de salsa barbecue que sabe muy deliciosa a nosotros nos encanta con verduras y se complementa perfecto con otro tipo de con la sopa o con otro tipo de cosa como el arroz y agregándole proteína como alguna carne o algo así que les mostré en el vídeo pasado había comprado también para toda la semana y solamente voy sacando cuando lo necesiten no estoy así como preparando guisados para toda la semana sino como los complementos de la semana y que me ayude también voy a quitar pues los rabitos de las espinacas siempre casi siempre nuestra dieta incluye cosas verdes espinacas lechuga brocoli y cosas así entonces voy a poner a desinfectar voy a lavar estas espinacas y las voy a poner a desinfectar en la preparación de todo esto realmente no fue mucho ya que estoy haciendo muchas cosas a la vez me estoy dedicando especialmente a guisar a guisar bastante y ahora sí en esos contenedores voy a vaciar toda la comida para solamente tomar la cantidad que necesito cuando la quiera o cuando se nos antoje y puedes utilizarla voy a vaciar la sopa el arroz y todo lo que ya guise es muy práctico obviamente lo voy a dejar enfriar para después poderlo guardar como les he dicho no soy muy buena cocinera la verdad es que esas lentejas les faltó las tuve que poner a volver a cocer y ya quedaron caldositas y ricas pero ahí me quedaron un poquito extrañas y así no se quedaron y les quiero mostrar la carne esto es este de soya algún pastor pero de soya rachera de puerco y lo que también quiero hacer es si quiero tener como la carne alambre si quiero como tener la carne puedo poner a marinar en ese momento que estoy guisando algún pollo o comprar pues carne de res también compré latas de atún para ayudarme con la comida y agregarle la proteína a la comida o como que se sienta un sabor diferente no sé si me explico y pues la sopa y todo esto ya queda guardado para poder complementarlo la verdad es que a los niños les gusta mucho como tienen como de donde escoger mamá a mi sirve mi arroz a mi sirve mi sopa y como que tienen para que escojan voy a picar la lechuga y la voy a guardar también me sirve para mis jugos verdes en la mañana para mí para mi esposo para mis hijos la verdad tomamos bastante de esto es una idea saludable y muy práctica ya que ya está guardada simplemente la saco y la utilizo tiene que quedar bien escurrida para que no se echa a perder en los contenedores y me gusta realmente la practicidad también la puedo utilizar para omelette no sé también la intento utilizar lo más pronto posible antes que lo demás que se pueda echar a perder para que pues no se desperdicie también esta es una buena opción para no desperdiciar comida y para contabilizar lo que tenemos comprar lo necesario que es algo que a mí me ha funcionado bastante y no tanto por la onda económica sino para no tirar me da demasiado no sé remordimiento de conciencia tirar algo de comida y así realmente no se desperdicia nada pero nada chicas voy a también picar una lechuga esto nos sirve bastante para ensaladas para combinar rápido con atún y nada más tomas atún espinacas a la lechuga y ya está tu comida le agregas algunas verduritas tal vez no sé y ya quedó tu comida le puedes agregar a unos saquitos y vas a hacer taquitos te la puedes comer con fruta pica fruta y le agregas ya la lechuga que es lo más complicado como de picar y desinfectar y ya picada y desinfectada como a la mano es mucho más fácil de tomarla hasta con limón te la puedes comer así nada más como snack yo así se la doy a mis hijos y bueno pues ya voy a limpiar la cocina así de una ya mientras deje escurriendo la lechuga también como pueden ver mi esposo se está pelando una naranja para cena pero la cáscara la guardo para poderla echar en un vasito desechable de alcohol estos vasitos guárdenlos son prácticos para hacer estas mezclas voy a agregar alcohol para poder hacer un desinfectante lo dejo reposando tapando toda la noche y después lo agrego a mi atomizador y queda un desinfectante con aroma a naranja que pues también tiene las propiedades de la naranja súper delicioso ahorita que ya es noche voy a aprovechar también para hacer una gelatina de chocolate para los enanos y pues ya es todo me ayuda bastante la verdad a complementar la comida y con los niños ya que son tres y todo el tiempo quieren algo y todo el tiempo quieren algo no sé si solo sean los míos o si son todos los niños pero los míos siempre quieren algo y me ayuda bastante tener esas opciones ya reservadas en el refri ya que como les digo me ocupo bastante con el trabajo esta es mucho más fácil tener toda la comida así organizada espero ese vídeo las ayude les dé alguna idea yo sé que son mucho mejor cocineras que yo a lo mejor ustedes hubieran hecho algo muchísimo más sabroso esta es una opción de lo que yo normalmente hago y obviamente pueden ir variando las opciones no olviden compartir mucho este vídeo suscribirse y nos vemos en el siguiente bye